¡Muy buenas noches y muco! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Quiero salir a caminar entre tanta luz que así no puedo ver Ver a las personas, saber quién es quién Algo más simple que andar bloqueando al mundo por hacerte triste Mil y una historias cargamos cada día y al final nadie se fría Nunca es suficiente vernos de nuevo Todo es temporal Y es mejor saber soltar Que engrandece el frío entre tanta piel Cada una lleva tanto que esconder Algo más simple que andar bloqueando al mundo por hacerte triste ¡Muy buenas noches! 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 Esta gente no te agrada Dale, no te vayas Tal vez nadie te lo ha dicho Pero tengo dos pasajes A mi tú nos ven conmigo Sabes que la vida sea aún Nos dará el camino Y antes que caiga este abacero Echar lo malo al sincero Verás, verás, verás Pero no sabe nada Y antes que caiga este abacero Echar lo malo al sincero Verás, verás, verás Pero no sabe nada Verás, 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 verás Verás, verás, verás Verás, verás, verás Verás, 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 verás Sí Coincidimos en algo Coincidimos en algo Y todos Y yo quiero esperar tanto Tendremos, verás, 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 verás Pero vuelvo Siempre vuelvo a ti El tiempo nos vemos en algo Y no quiero soltar Y no quiero soltar tu mano Parece mi vida Pero quiero Te quiero aquí Y no quiero soltar tu mano Y no quiero soltar tu mano Por eso es mi vida Y no quiero soltar tu mano Y te quiero aquí Y te quiero aquí Y te quiero aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder estar acá. Mi nombre es Joan Liz. Hoy me acompañan estos magníficos músicos. Son todos oriundos de Coyipulli. Voy a comenzar por Rodrigo Ramírez, Abner Ortiz, mi hermano, Bárbara Muñoz y Andrea Orellana. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias, chiquillos.